hola a todos bienvenidos a mi canal de nuevo en este vídeo os voy a mostrar todas las funciones que tiene el mando solar cell de las televisiones samsung es bastante similar al modelo anterior pero vamos a explorar todos los botones que tiene el mando y todas las funciones ocultas que tiene porque hay algunos que dependiendo si lo pulsamos o lo mantenemos pulsado van a hacer cosas distintas vamos a empezar de arriba para abajo el primer botón que tenemos el botón de encendir vale con este si lo pulsamos una vez podemos apagar y también podemos encender la televisión si lo mantenemos pulsado lo que va a hacer es que va a apagar la televisión por completo o sea no la va a dejar digamos en stand by sino que veis que nos aparece en la televisión ahí lo de culé y lo que ha hecho es reiniciar la televisión entonces esto sería si queremos apagar la televisión por completo o reiniciarla en este caso si lo mantenemos pulsado mucho rato la reinicia si lo mantenemos pulsado unos segundos la apaga del todo para qué puede ser útil esto pues si la tele veis que empieza a ir despacio o digamos no va como debería de ir eso puede ser por muchas razones pero una de ellas es porque la tenéis un montón de tiempo sin apagar del todo entonces qué pasa que la televisión va abriendo aplicaciones empezáis a abrir que si prime vídeo youtube no sé qué fotos vídeos internet tal y qué pasa que la memoria de la televisión se va llenando y llega un momento que está tan llena que va súper lenta entonces de vez en cuando si notáis que la televisión va lenta lo que tenéis que hacer es mantener pulsado el botón de encendido va a reiniciar la televisión y de esa manera seguramente irá muchísimo mejor ahora vamos a bajar al botón este que tenemos aquí de los numeritos vale si lo pulsamos una vez lo que va a hacer es que nos va a salir el pad numérico vale entonces aquí podemos ir escribiendo números y podemos cambiar de canal por ejemplo si estamos viendo la televisión o hacer cualquier cosa de ese tipo si lo volvemos a pulsar nos salen los botones de colores esto ya depende del canal hay algunos que tienen funciones especiales cuando pulsamos estos botones realmente también nos podemos ir moviendo con la flecha entonces pues esto sería todas las opciones que tenemos con el botón y si lo volvemos a pulsar tenemos la configuración rápida vale tenemos aquí todos los ajustes pues de sonido de vídeo de wifi los altavoces vale tenemos aquí todas las funciones entonces veis que si lo vamos pulsando pasamos números colores y configuración vale esas serían las tres opciones que tenemos con este botón luego tenemos el botón de el micrófono vale este nos va a servir para darle comandos de voz a la televisión tengo vídeos explicando cómo configurar la televisión con alexa y con el asistente de google por si queréis darle comandos de voz también podéis utilizar el propio sistema de dixby que utiliza la televisión de samsung vale entonces los controles de momento son bastante limitados y tal vez dixby es el más completo en este aspecto podemos cambiar de canal podemos subir y bajar el volumen podemos apagar la televisión cosas así de ese estilo pero no penséis que hace demasiado sobre todo alexa y el asistente de google de momento no hacen demasiado con la televisión pero siempre está bien tener la opción luego vamos a tener el botón del multiview esto lo que va a hacer es que nos va a permitir tener distintas pantallas al mismo tiempo vale entonces aquí nos sale la reciente vale que sería la última que hemos utilizado luego nos permite añadir el teléfono el ordenador o una webcam vale entonces por ejemplo si queréis clonar la pantalla del teléfono pues simplemente le damos aquí y ahora lo que haría es que se nos va a hacer una ventana pequeña con lo que nosotros estamos viendo vale veis que se ha movido y en la pantalla de la derecha nos pone selecciona esta pantalla para conectar su dispositivo móvil si conectamos el teléfono nos aparecería ahí el teléfono en el formato vertical vale entonces podemos o bien ver las dos cosas al mismo tiempo o si ya pulsamos en una de ellas vale si vamos a la que nosotros queramos podríamos poner el teléfono a pantalla completa o poner la otra a pantalla completa vale entonces esto sería lo que es el multiview si tiramos para atrás salimos del multiview y volvemos a la pantalla principal luego vamos a bajar un poco más vale donde tenemos aquí el botón del home con este botón vamos a abrir lo que es el smart tv de la televisión vale vamos a tener aquí con las flechitas vamos a ir pudiéndonos mover por todas las aplicaciones y por todo lo que tenemos aquí vale entonces tenemos aquí todos los botones con las flechas y tal que queremos entrar a alguna aplicación o lo que sea simplemente pues pulsamos el botón del centro y ya está este aspecto tampoco tiene nada de especial vale que podemos hacer ahora podemos salir de la aplicación vale con el botón de la flechita para atrás entonces si le vamos dando para atrás en este caso youtube nos dice salir de youtube entonces salimos de youtube y ya está pero también vamos a tener la opción de cerrar automáticamente la aplicación si mantenemos pulsado el botón de la flecha para atrás veis que automáticamente se ha salido sin tener que decirle que salga de youtube ni nada directamente si lo mantenemos unos segundos lo que hace es que cierra esa aplicación una manera también que es muy interesante porque así nos estamos evitando toquecitos y tener que bajar darle que sí no sé qué vale simplemente lo mantenemos pulsado y ya está luego tenemos el botón play pausa vale que en este caso me pone no disponible porque esto sería a la hora de reproducir contenido por ejemplo pues desde un usb si le ponemos una película también tengo un vídeo explicando cómo se reproducen películas y todo eso a través del usb desde aquí vamos a poder reproducirlo hacer play pausa y todo eso vale entonces no vamos a tener demasiadas opciones en lo que es el mando a distancia para la reproducción vale porque ya todo lo demás lo haríamos con las flechas del mando pero si queremos hacer play pausa sí que lo podemos hacer desde aquí otra cosa que podemos hacer con el botón play pausa sería abrir lo que es el menú de los juegos vale para eso necesitamos tener conectada una videoconsola o un ordenador y que la televisión esté en el modo juego vale entonces ahora por ejemplo si voy aquí a lo que sería juegos vale tengo aquí ahora mismo conectada la playstation entonces entramos aquí y tenemos aquí la playstation vale entonces si mantenemos pulsado el botón veis que de arriba pone game mode nos aparece este menú entonces aquí veis que tenemos un montón de opciones para lo que sería el modo juego vale retraso de entrada el modo de imagen la resolución de la pantalla full salida de sonido guía de audio y luego también tenemos la configuración del juego le tenemos aquí varias cosas abajo nos indica por los frames por segundo si está el hdr activado y el vrr también dependiendo si vuestra televisión tiene esa función vale entonces esto sería manteniendo pulsado el botón play pausa mientras estamos en la consola o en el ordenador siempre con el modo juego activado luego tenemos el botón de subir y bajar los canales vale para eso vamos a entrar aquí por ejemplo en samsung tv plus y aquí lo que vamos a poder hacer si subimos para arriba pues va cambiando el canal para arriba vale lo de toda la vida y al revés si le damos para abajo pues va cambiando el canal para abajo otra cosa que podemos hacer simplemente es pulsar el botón y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en la guía vale aquí vamos a poder ir mirando todo lo que son los canales vale de una manera mucho más rápida y también vamos a poder ver un poco la previsión de lo que vamos a ver en los canales vale veis que aquí podemos ir moviéndonos muchísimo más rápido que lo que podíamos hacer anteriormente si queremos salir de la guía simplemente le damos para atrás o le damos al botón del smart tv y ya está luego vamos a tener por último los botones de acceso rápido en este caso para españa al menos tenemos netflix disney plus prime vídeo y samsung tv plus esto puede variar dependiendo del país porque no en todos los países igual está disney plus o no está prime vídeo entonces pues dependiendo del país vais a tener unos botones diferentes pero esto simplemente pues nada si pulsamos el botón de prime vídeo pues nos abre directamente la aplicación de prime vídeo y ya está vale entonces si es una aplicación que vosotros utilizáis así a menudo viene muy bien porque no tenemos que ir buscando la aplicación y nada de ese estilo vale simplemente pues nada le damos aquí y ya veis que automáticamente pues ha entrado en la aplicación de prime vídeo no podemos modificar lo que hacen estos botones por desgracia que hubiera sido lo suyo por ejemplo pues a mí me hubiera gustado que en vez de netflix que no lo utilizo que fuera youtube pero no lo podemos modificar no sé si más adelante se podrá hacer de alguna manera no se podrá hacer pero bueno dentro de lo que hay de momento no se va a poder hacer esto entonces esto sería todos los botones que tiene la televisión vale como podéis ver hay algunos que tienen distintas funciones si lo mantenemos pulsado o hacemos alguna cosa de ese estilo pero aún vamos a tener otra cosa más interesante con este mando si veis que el mando no funciona muy bien vamos a poder resetear el mando de una manera bastante sencilla para eso lo único que tenemos que hacer es mantener pulsado el botón de la flecha para atrás y el botón play pausa los mantenemos pulsados alrededor pues no sé unos 5 o 10 segundos vale y veis que ya en la parte de arriba de la televisión pone conectando con samsung smart remote entonces esto lo que hace es que reinicia el mando veis que ya pone emparejamiento completo y puede ser que si el mando empieza a ir mal o veis que no está respondiendo la televisión bien al mando o alguna cosa de ese estilo pues siempre puede ser pues que igual la conexión de bluetooth no esté funcionando bien o que el mando también pues esté rayando lo que sea ya veis que es súper fácil reiniciarlo en unos segundos manteniendo estas dos teclas pulsadas lo hemos reiniciado y ya está así que nada como podéis ver realmente el mando tiene bastantes funciones pese a ser así tan básico que parece que no tiene muchos botones vamos a poder hacer todas las funciones de la televisión sin ningún tipo de problema entonces nada espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis yo de momento me despido nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos hasta luego un saludo a todos